Arepas rellenas con todo, hay muchas, pero tan deliciosas como las del paisa Street Food, solamente las puede disfrutar en San José de Fragua, Caquetá. Cuando pruebe la salsa de la casa, sabrá y entenderá de lo que le estamos hablando. Después de las 4 de la tarde, búsquenos dos cuadras antes del malecón, debajito del almendro. También hacemos domicilios y grandes pedidos. Contactos y WhatsApp al 320-232-1297. Street Food, un nuevo concepto en comidas callejeras.